Las aventuras de Miss Spidey de David Kirk De árbol en árbol saltamos así Nos divertimos jugando aquí Vamos a volar A volar Es nuestro sitio En Sunny Patch Esta es la familia Mi familia Es nuestro sitio En Sunny Patch Mi amigo quiero ser Trátame bien Hongos entre nosotros Son muchos días lloviendo ¿Alguna vez volverá a salir el sol? Pijín, cariño, suena a ti También tú, Petulia Gracias, mamá ¿Qué tal si el sol nunca vuelve a salir? Lo hará, dulzura No te preocupes Espero que lo haga pronto Todos se sentirán mejor Con un plato de mi sopa caliente De miel con gotas de limón Haré un poco tan pronto Como papá, bailarín y rebote regresen Espero que lleguen pronto a casa Vamos, papá Este camino a casa es más rápido ¡Vaya! ¡Hongos! Parece que la lluvia los hizo brotar por todos Sunny Patch A los hongos les gusta el clima húmedo ¡Woohoo! ¡Miren! Soy más rebotador que rebote Los hongos son elásticos Sí, no como la corteza de los árboles Bueno, saben que las setas son muy diferentes Son hongos ¡Hongos! Oigan Miren a este Cielos Es un pequeño muy lindo, ¿no? ¡Oh! Lindo ¿Puedo llevarlo a casa? No, bailarín No puedes llevar un hongo a la casa Nada de esporas bajo techo No esporas bajo el techo No esporas bajo el techo ¿Qué son esporas? Mmm Son como la versión de las semillas de los hongos Solo que son muy, muy pequeñas Para que puedan meterse en cualquier rendija o grieta y crecer ahí Últimamente ha habido tanta humedad Que acabaríamos con el árbol lleno de hongos Pero este es uno tan pequeñito Por favor, papá Nada de hongos, bailarín Ahora, vamos a casa antes de que llueva de nuevo Adiosito, hongo bebé Vámonos ¡Yip, yip, yip, yip! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Llegaron! ¡Mamá! ¡Ya llegamos! ¡Hola, cielo! Todos están empapados como escarabajos acuáticos Bailarín, límpiate las patas, cariño Está bien, mamá Eres tan pequeño para ser un problema ¡Espuras! Bailarín, ¿estabas estornudando? ¡Oh, no! Bailarín ¡Hola, mamá! ¿También estás resfriado? Ajá Ve a lavarte y te serviré un buen tazón de sopa de miel con gotas de limón Está bien, mamá Enseguida voy Y eso estuvo cerca ¿Qué estuvo cerca, bailarín? ¡Oh, ah! Nada Vamos, preparémonos para cenar El sol Oye, bailarín Mira esto ¡Hongos! 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 También soy un hongo Esto no es gracioso, rebote ¡Hongos! ¡Doble! ¿De dónde salieron? ¿Alguien trajo esporas bajo el techo? ¡Claro que no! Mejor sacamos los hongos antes de que mamá y papá los vean Ya saben cuánto les gusta que tengamos limpio en nuestra habitación ¡Doble! ¡Adiósito, hongos! Ese era el último Vengan, vamos a desayunar ¡Desayuno! ¡Desayuno! Gracias a Dios que ya eso se apagó Estoy seguro de que algunos de ustedes han notado que no le toma mucho tiempo a una diminuta espora convertirse en un hongo Están brotando por todo Sunny Patch Algunos parientes de los hongos como los vejines producen trillones de esporas Otros como los hongos de sombrerete incluso pueden disparar sus esporas al aire como cohetes ¡Qué bien! Y antes de que lo sepan, tienen más hongos Muchos, 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 muchos más hongos ¡Vaya! Señor Mantis, hay una emergencia en el árbol hueco ¡Deseprisa, por favor! ¿Qué sucedió? ¡Vengan todos! ¿Qué sucede? ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¡No te asustes, querido! ¡Vamos! Arácnidos quedó encerrado No puedo salir Quedé atrapado dentro por estos, estos, estos dichosos hongos ¿Qué podemos hacer para ayudar a Spindela? Sí, tenemos que hacer algo, ¡vamos! Sus padres fueron a buscar a Sawyer, la hormiga carpintera ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Sí, Sawyer! Garfios y martillos, ¿qué tenemos aquí? Los hongos no dejan salir a Arácnidos Calma, Arácnidos, te sacaremos de ahí Déjame ver Chicos, llevemos a estos grandes a una distancia segura ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! También tú, Arácnidos Pongámonos a trabajar ¡Sí! ¡Sí! Ahora, ¿quién quiere ser parte de mi equipo de mudanza de hongos? ¡Yo! ¡Vamos, adelante! Movedores de hongos, ¿listos? Ajá Y... ¡Jale! ¡Bien hecho, chicos! Al fin libre, libre ¡Fue horrible estar encerrado! ¡Ni siquiera puedo empezar a describir el sufrimiento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, mi grande y valiente araña! ¡Yi-hah! ¡Gran esfuerzo, pandilla! ¡Gracias, chispos! Estoy orgullosa por la forma en que todos ayudaron a Arácnidos Sawyer dijo que eran los mejores movedores de hongos con los que había trabajado. ¡Salta a Montesaltarines! ¿Qué sucedió? ¡Oh, cielos! ¡Alguien debió traer un hongo a casa! ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir? ¡Yo no! No, no, ni hablar. ¿Algo que quieras decirle a mamá y a papá bailarín? ¡Vamos, chicos! ¡Manos a la obra! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, chicos tan amables! ¡Mírense! ¡Garfeos y martillos! ¡Hay otro cultivo por aquí! Parece que todo el árbol está infestado. Esto no puede ser mi culpa, Osil. Lo único que hice fue traer a casa un honguito pequeñito. No lo hagas, bailarín. Crecen en las grietas o en cualquier retija. Y entraron a casa. ¡Aquí en tu mochila! ¡Vuelve acá! Crecen en silencio. En la oscuridad. ¿Y aquí en nuestro cuarto? ¡Los muros están! ¡Y de sala y cocina! ¡Se van a adueñar! Y por culpa tuya, ¡no tendremos hogar! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Todo es culpa mía! ¡A tantas esporas! ¡Y puede atrapar! ¡Pronto habrá hongos! ¡En todo Sonic Patch! ¡No! ¡Oh, no! ¡No soy un hongo! ¡No soy un hongo! ¿Estás bien, bailarín? No. Pero lo estaré. Mamá. ¿Bailarín? Cariño, ¿qué has levantado? Bueno... ¿No puedes dormir, hijo? Papá, ¿recuerdas cuando me dijiste que no trajera el honguito a casa? ¿Sí? Bien. Lo traje. Y las esporas por todas partes. Por todo el hueco, Gary. El árbol hueco. Oh, bailarín. Lo siento. No fue mi intención. Y ahora los hongos van a apoderarse de todo Sonic Patch. Y todo es culpa mía. En condiciones adecuadas, los hongos crecen por sí mismos. Mamá tiene razón, bailarín. Tú no eres responsable por los hongos de Sonic Patch. Pero actuaste muy mal al desobedecer a papá y luego mentir al respecto. Lo sé. Lo siento. Realmente. Supongo que estoy castigado, ¿no? Creo que podemos hacer algo mejor que eso. Línea araña asegurada. Bien hecho, bailarín. Eres un vaquero de hongos nato. Bien. Ahora levántalo. Buenos días. Hola. Mamá envió desayuno. Desayuno, desayuno, desayuno. Oh, bien. Me muero de hambre. Trabajé toda la mañana. ¿Y qué es? Sopa de hongos. Tiene muchos de ellos. No, no quiero, gracias. Ya tuve bastantes hongos por mucho tiempo. Adiosito, hongos. Entierran. Genial, pequeños. Tienes estilo. Mucho estilo, hermana. ¿Quién podría aburrirse de navegar con la brisa? Yo no. Mírenme, mírenme, mírenme. ¡Rebote! Hola, Barry. Buenos días, amigo. Esa fue una buena voltereta. ¿Estás bien? Barry, ¿rebote está bien? Ah, es un as. Soy un as. As, as. ¿Viste cómo estábamos navegando? Nunca les quito la vista de encima. Ustedes pequeños son muy buenos. Pero se está levantando el viento. Creo que tendremos que dejarlo por hoy. Vamos, Pijín. Hazle caso a tus salvavidas. Si no quieres terminar como comida de peces. Correcto. Corran a casa antes de que este viento los vuele hacia el mañana. Adiós. Mañana nos vemos. Nos vemos, Barry. Genial. Dense prisa, chicos. Ya todos los demás están dentro. Ya vamos, mamá. Vaya prisa. Me alegra que todos mis pequeños estén a salvo. Listo. Todo listo para los pequeños mañana. Bueno, mejor me voy volando. ¡Rayos! Es un verdadero vendaval. Vaya. Oigan el viento. Espero que pare para poder navegar mañana. Genial. Soy un as, as, as. Oh, qué desorden. Hoy no habrá navegación con la brisa. Me pregunto dónde habrá ido, Barry. Mejor empezamos a limpiar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es Barry! Por aquí. Por aquí. Barry, ¿te encuentras bien? Hola, amigos. Esta rama me tiene inmovilizado. Resiste, Barry. Te sacaremos de ahí. Vamos. ¿Listos? ¿Listos? ¡Levanten! Genial, chicos. Solo falta la mitad. Mis patas están atrapadas. ¡Barry! ¡Cuidado! ¡Hora de salir de aquí! Barry, ¿a dónde se fueron tus patas? Ah, no se preocupen, amigos. Soy una típula, ¿recuerdan? Mis patas se desprenden fácilmente para que pueda salir de esos problemas. ¿Cierto? ¡Claro! Me irá bien con dos patas menos y aún seguiré siendo el planeador más rápido de Sunny Patch. Oh, eso es un alivio. Si yo perdiera dos patas y me lastimara una ala así... ¿Mi ala? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Recórcholis! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, cielos! ¡Dragón, vuela y trae a la Doctora Abeja y date prisa! ¿Cómo me ve, Doctora? Te tengo malas noticias. Me temo que tu ala nunca sanará completamente. ¡Vamos, Doctora! ¡No me tomé el pelo! Lo siento mucho, pero no podrás volver a volar. Oh, ya veo. Oh, Barry. ¿Qué es lo que Barry va a hacer, mamá? Bien, se quedará con nosotros hasta que sus heridas sanen. ¿De veras, Barry, te quedarás? ¿Ah? Oh, sí, amigo. Será como un campamento de verano. ¡Sí! Ahora, ¿quién de ustedes va a mostrarme dónde poner mi saco de dormir? ¡Yo, yo! ¡Vamos! Y entonces, Arácnidus resbaló y cayó patas arriba en la laguna de los Renacuajos. Y seguro volaste en picada y lo salvaste. Le lancé una cuerda, pero tuve que llamar a cinco amigos para sacarlo. Realmente no necesitaba a tantos, pero ¡rayos! ¡Nos moríamos de la risa! Yo tenía un trabajo importante cuidando a todo el mundo. Supongo que ya se acabaron esos días. Sigue siendo importante para nosotros. Gracias, Ruby. Buenas noches, pequeños. Buenas noches. Buenas noches, Barry. Volar, sí que es genial. Elevarse y al cielo llegar. Eso hacía mi corazón cantar. Pero un mal día llegó y ahora aquí estoy. Por el suelo voy. Volar, sí que era especial. En el sol y la luz lunar. Con las luciérnagas bailar. Mi sueño se rompió. Ahora aquí estoy. Voy, por el suelo voy. ¿Necesitas algo, Barry? No. Estoy bien, Miss Spider. Es solo que todo ha cambiado. No puedo hacer nada de lo que se supone que haga. No puedo volar. No puedo recoger mi comida. Cosas que daba por sentadas desde que era un pequeñín. Ya idearás nuevas formas para arreglártelas. Pero no puedo hacer lo que más quiero. ¿De qué sirve un salvavidas con un ala herida? No sirve para nada. Oh. Oh, no es así, Barry. Simplemente tendrás que buscar formas nuevas de hacer las viejas cosas. ¿Cómo volar? Quizás podamos ayudarte a volver a volar. Yo quiero ayudar. ¿Puedo enseñar a Barry a surfear en la red? También quiero ayudar. Rubí es una gran voladora también, dragón. Muy bien, muy bien. Levanten la mano todos los que vayan a ayudar a Barry. Pata arriba, papá. Pata arriba. Soy afortunado de tener tan buenos amigos. ¿Listo? ¡Calma! ¡Insectos en marcha! ¡Insectos en marcha! ¡Vamos, Barry! ¡Vamos! ¡Esto es genial, Pidgeen! ¡Cómo montar una tabla de brisa! ¡Barry! ¿Estás bien? Es más difícil de lo que parece, amigo. Solo tienes que intentarlo una y otra vez. Bien. Ahora bien, ¿cómo harías para conseguir esa valla? Dime, Barry. Bueno, rebote. Normalmente solo volaría y la arrancaría, excepto que ya no puedo. Yo tampoco. Mira, cero alas, cero manos. Pero tengo dos patas y dos antenas, así que... No hay problema. ¡No! ¡No! ¡Caray! Inténtalo. Está bien. No, no, no tan lejos. ¿Dónde vas a...? ¡Ah! ¿Estás bien? Ya lo sé. Intentarlo una y otra vez. ¿Correcto? Bien por ti. Están haciendo un gran trabajo ayudando a Barry. Estoy orgullosa de ustedes. Oh. Es solo... Dime, cariño. Él es un insecto volador que de veras quiere volar, pero no puede. Quizás solo necesitamos idear una nueva forma para que él vuele. ¡Vamos! ¡Barry! ¡Oye, Barry! ¿Ah? ¡Aquí! ¡Hola! Recórchulis. A veces las arañas usan paracaídas de seda para flotar en el aire. Un poco de aire caliente y estás flotando. Y estos son para ti. ¿Para mí? Puede que no sean alas, pero puedes volar con ellos. Y lo mejor es que la seda de araña es impermeable. Puedes usar estos para nadar también. Puedes volver a hacer salvavidas. Quizás pueda. ¡Pruébalos! ¡Sí! Así se hace, Barry. ¡Ojo! ¿Puedo usar la corriente de aire para subir y bajar? ¡Mírenme, amigos! Ciertamente ya aprendiste a manejarlo. ¡Genial! ¡Genial, Barry! Extraño a Barry. También yo. ¡Barry! 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 ¡Estás volando! ¡Volviste! ¡Volviste! ¿Ahora podemos ir a navegar? ¡Si se suelta, se hundirá! ¡Hora de salir disparado! ¡Rebote! ¿Te encuentras bien? ¡Barry me salvó! ¡Otra vez! ¿Lo ves, Barry? Supongo que sigue siendo bueno en algo. Así parece, Miss Spider. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!